Vamos a revisar un poco la parte de traumatología y la pregunta dice así. ¿Cuál es habitualmente la articulación más afectada por la osteocondritis disecante? La osteocondritis disecante es una patología que se presenta básicamente en los niños. Es de etiología desconocida, no se sabe por qué razón el hueso hace un foco de osteonecrosis. Y eso determina la posibilidad de que un fragmento de cartílago articular llegue a desprenderse. Si se desprende ese fragmento queda como un cuerpo libre dentro de una articulación. Entonces la articulación más sensible a este tipo de patología es la rodilla. Entonces es de lejos sobre todo el cóndilo medial del fémur, es el sitio de elección. De la cara intercondil interna es el sitio donde más se desprenden estos fragmentos de cartílago articular. Eventualmente también lo vemos en los esguinces de tobillo. Cuando se produce un esguince de tobillo, entonces pivotea el astralo e impacta sobre el plafón tibial. Entonces eso puede producir un daño sobre la superficie articular del astralo, que puede generar también un foco de osteocondritis. Entonces, esta osteocondritis fiscante, la articulación de la rodilla es la articulación más comprometida. Respecto al sarcoma osteogénico o osteosarcoma, ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera? El osteosarcoma es, sin lugar a dudas, la lesión tumoral maligna, ¿no es cierto?, que compromete el tejido óseo más frecuente. No hay tumor más frecuente dentro de los tumores malignos que los osteosarcoma. Se presenta sobre todo en niños y en jóvenes. Entonces su grupo etario, ¿no es cierto?, de elección son los niños y los jóvenes. Su localización fundamentalmente es metafisiaria, entonces son tumores metafisiarios. Este tumor rápidamente, es muy agresivo, ¿no es cierto?, destruye rápidamente el hueso, invade las partes blandas con mucha facilidad, ¿no es cierto?, rápidamente hace metástasis, por lo tanto su mortalidad también es bastante alta, ¿sí? Dentro de sus características, ¿no es cierto?, al comprometer, ¿no es cierto?, el tejido, las partes blandas, genera una reacción perióstica muy característica que se la denomina, ¿no es cierto?, en espículas de sol naciente, ¿sí? Entonces, y genera sobre todo gran reacción, ¿no es cierto?, en la zona, ¿no es cierto?, local. Entonces ustedes van a venir, ¿no es cierto?, pacientes que rápidamente hacen, ¿no es cierto?, aumentos de volumen, masas tumorales, ¿no es cierto?, con compromiso importante de las partes blandas, ¿no es cierto?, y dijimos radiográficamente esas son las imágenes de la reacción perióstica en espículas de sol naciente o en púas de peine, ¿no es cierto?, no se olviden, son tumores metafisiarios, rápidamente tienen compromiso del hueso y invasión importante, ¿no es cierto?, de las partes blandas, ¿no es cierto?, por eso muchas de las cirugías, ¿no es cierto?, son ablativas, o sea, se tienen que hacer, ¿no es cierto?, resecciones, amputaciones. Este es un tumor quimio-sensible, entonces eventualmente se hace primero programas de quimioterapia para reducir la masa tumoral y luego, ¿no es cierto?, se hacen, ¿no es cierto?, resecciones, ¿no es cierto?, tumorales, ¿sí? Entonces, la pregunta nos dice, ¿tras el tumor de Ewing, es el tumor óseo más frecuente en los niños? Entonces, ¿cuál es más frecuente? El osteosarcoma. Entonces, es más frecuente que el Ewing. El Ewing, ¿no es cierto?, es el otro tumor maligno, ¿no es cierto?, que se presenta en el tejido óseo. El tumor de Ewing depende de la médula ósea, o sea, es un tumor dependiente de la médula ósea, es un tumor, ¿no es cierto?, que se va a presentar en la zona diáfiso-metafisiaria de los huesos largos, ¿no es cierto?, también es bastante agresivo, ¿sí?, y la diferencia, ¿no es cierto?, es que el Ewing es radiosensible, ¿cierto?, entonces el tumor es un tumor radiosensivo. Entonces, ¿quién es más frecuente? El sarcoma, ¿no es cierto?, que el Ewing. Entonces, ¿la incidencia aumenta en la fase de crecimiento rápido de la adolescencia? ¿Es correcto? Sí, ¿no es cierto?, ¿por qué? Porque dijimos que el grupo etario de elección está, ¿no es cierto?, entre los 10 y 21 años, ¿no es cierto?, ese es el grupo de impacto, ¿no es cierto?, de mayor impacto, ¿no es cierto?, para este tipo de lesiones tumorales. Su forma más común de presentación son las fracturas espontáneas o las fracturas patológicas, ¿no es cierto?, una de las formas de presentación clínica de los tumores, ¿no es cierto?, es que generen, ¿no es cierto?, o produzcan fracturas patológicas. Las fracturas patológicas, ¿no es cierto?, en los niños se deben sobre todo a lesiones pseudotumorales, o sea, lesiones que simulan ser tumores como los quistes óseos, ¿sí? Entonces, en el adulto, ¿no es cierto?, las fracturas, ¿no es cierto?, patológicas por tumores, ¿no es cierto?, se dividen de acuerdo a la localización. Si la fractura es epifisiaria, es un tumor a células gigantes. Si la fractura es metafisiaria, es un quiste aneurismático. Pero si la fractura patológica es diafisiaria, o es un mieloma, ¿no es cierto?, o es, ¿no es cierto?, o una metástasis. Entonces, el osteosarcoma casi nunca da, ¿no es cierto?, fracturas patológicas. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Compromete muy rápidamente las partes blandas, ¿no es cierto? Entonces, no es habitual, ¿no es cierto?, que se presente como una fractura patológica. ¿La quimioterapia no tiene utilidad en su tratamiento? ¿Es verdad? Falso, ¿no es cierto?, dijimos que es un tumor, ¿no es cierto?, quimio-sensible, ¿verdad? ¿Rara vez presente así en los inflamatorios locales? Falso, ¿no es cierto?, porque fíjense, ¿no es cierto?, las imágenes de compromiso, ¿no es cierto?, de partes blandas, ¿no es cierto?, que hacen, ¿no es cierto?, este tumor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, su incidencia aumenta, ¿no es cierto?, con la fase de crecimiento. Estos son tumores de los niños, ¿no es cierto?, y de los jóvenes, ¿ok? Nos dice, el sarcoma de Iwin aparece fundamentalmente en la edad infanto-juvenil y se caracteriza, ¿por qué? Afecta fundamentalmente los huesos planos. Entonces, dijimos, la localización de Iwin es un tumor diáfiso-metafisiario, ¿sí? El tumor maligno que compromete los huesos planos, ¿no es cierto?, es el mieloma, ¿sí? Entonces, el mieloma múltiple, ¿no es cierto?, obviamente tiene múltiples localizaciones dentro de las cuales afecta fundamentalmente los huesos planos de la calota craniana, de la pelvis. En estos huesos planos hace unas lesiones líticas características, ¿no es cierto?, como en sacabocados, que se las llama también o en pilas de moneda, ¿sí? Entonces, el mieloma afecta huesos planos, ¿sí? ¿Se trata de un sarcoma óseo bien diferenciado? No, son sarcomas indiferenciados, ¿no es cierto? Entonces, depende de la médula ósea. Entonces, es, ¿no es cierto?, también otro tumor altamente agresivo, ¿sí? Da una imagen radiológica clásica, como se describe, de sol naciente. Entonces, ¿de quién es el sol naciente? Del osteosarcoma, ¿no es cierto?, para ver. Produce una reacción periódica radiográfica que da una imagen en capas de cebolla. Entonces, esa es la característica del higüe, ¿no es cierto?, se llama, ¿no es cierto?, en catáfilas de cebolla o en capas de cebolla, ¿no es cierto?, la reacción periódica, ¿no es cierto?, que genera, ¿no es cierto?, esta luna. Se desarrolla en la metáfisis de los huesos, es diáfiso-metafisiario. Entonces, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, un tumor también agresivo, depende de la médula ósea, afecta, ¿no es cierto?, las zonas diáfis o metafisiarias. Esa es la reacción en capas de cebolla, ¿no es cierto?, que hace, ¿no es cierto?, el sarcoma de higo, ¿verdad? Tenemos una mujer de 34 años, acude a la urgencia porque se ha despertado por la mañana con hipoestesia en el dorso de la mano, imposibilidad a la extensión de los dedos y del antebrazo. La anamnesis revela que duerme apoyada sobre el brazo. ¿Qué lesión neurológica se sospecha? ¿El nervio? Vaya, ¿no es cierto?, entonces si revisamos, ¿no es cierto?, la sensibilidad de la mano, dijimos, ¿no es cierto?, mediano es, ¿no es cierto?, la sensibilidad de los tres primeros dedos en su cara palmar. Cubital, ¿no es cierto?, es cuarto y quinto dedo tanto en su cara palmar como dorsal y los tres primeros dedos en su cara dorsal es el radial, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, no puede extender la mano y la muñeca, o sea, parálisis del extensor común de los dedos del primer y segundo radial externo, entonces son lesiones compatibles, ¿no es cierto?, con un compromiso del nervio radial. ¿Cuál es la lesión subyacente del dominado co de niñera? Eso, ¿no es cierto?, entonces el co de niñera, ¿no es cierto?, es una patología que se va a presentar, ¿no es cierto?, cuando los niños son traccionados violentamente de los brazos, ¿no es cierto?, teniendo el brazo pronado, entonces se va a presentar entre uno y cuatro años de edad, ¿no es cierto?, y el diagnóstico se hace fundamentalmente por la anamnesis, ¿no es cierto?, porque el niño viene gritando de dolor que no quiere mover todo el brazo, ¿sí?, entonces se deja examinar, no, no quieren que ni lo toques, ¿no es cierto?, para ver, y sus radiografías son normales, ¿no es cierto?, esa es la característica, entonces el diagnóstico es por anamnesis, entonces, ¿qué te dicen la anamnesis? No, solamente le levanté del brazo para que suba al ascensor, entonces ya, ya tienen el diagnóstico, ¿no es cierto?, clínico, ¿sí?, entonces esa es la subluxación de la cabeza del radio o el co de niñera. De las fracturas enumeradas, a continuación indique cuál de ellas es más frecuente la aparición de una complicación que es la contractura de Volman. ¿Qué es la contractura de Volman? La contractura de Volman es la secuela del síndrome compartimental, ¿sí?, entonces cuando dijimos, ¿no es cierto?, se genera un síndrome compartimental, ¿no es cierto?, la presión inusitada de ese compartimento genera isquemia en el músculo y si ese músculo, o sea, y si esa isquemia no la corregimos, el músculo se muere, ¿sí?, entonces el músculo muerto en la semana siguiente es reemplazado por un tejido fibroso de reparación, entonces ustedes van a ver, ¿no es cierto?, las extremidades retráctiles, ¿no es cierto?, insensibles, ¿no es cierto?, como secuela del síndrome compartimental, entonces la secuela se denomina la enfermedad, ¿no es cierto?, de Volman, ¿no es cierto?, ahora, ¿en cuál de estas fracturas tenemos mayor incidencia de Volman, las supracondilias de los niños, entonces de hecho, ¿no es cierto?, estas fracturas que se producen en el extremo distal del húmero, que es patología de los niños, los niños que caen, ¿no es cierto?, con el brazo en hipertensión, entonces se fractura la parte más débil que tiene el húmero, este segmento distal se desplaza hacia atrás y el segmento proximal se va hacia adelante y a medial, comprimiendo la arteria humeral, el nervio mediano y generando un síndrome compartimental agudo. Si no corregimos, obviamente terminamos haciendo, ¿no es cierto?, un Volman. La aparición en un adolescente de un dolor en la rodilla junto a una tumefacción sobre la tuberosidad tibial nos orienta hacia uno de los siguientes cuadros. ¿Qué es la condromalacia rotuliana? La condromalacia rotuliana es, ¿no es cierto?, una fricción anormal del cartílago articular que tiene la rótula en relación, ¿no es cierto?, al fémur. La rótula tiene que encajar en un rodadero que tiene el fémur, ¿sí? Cuando no encaja armónicamente, genera una fricción anormal y eso genera, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio y destructivo al final del cartílago articular que se denomina condromalacia rotuliana. ¿Sí? Se ve discretamente con mayor frecuencia en las damas porque las damas tienen cierto eje en valgo. Entonces, cuando van al gimnasio a hacer steps, ¿no es cierto?, entonces sobrecargan mecánicamente la articulación patelofemoral y van a generar una condromalacia rotuliana. Vienen por dolor anterior de la rodilla, ¿no es cierto?, pero no tienen tumefacción en la tuberosidad anterior de la tibia. Es patología, ¿no es cierto?, con frecuencia, ¿no es cierto?, del sexo femenino. La enfermedad de Brown, ¿no es cierto?, es un trastorno en el núcleo de crecimiento de la cara interna de la tibia. Entonces, esto se ve en niños muy pequeños, ¿no es cierto?, entonces ese trastorno de crecimiento hace que solamente crezca la cara externa. Entonces, al crecer solamente la cara externa, deforma las tibias en varo. Entonces, esos niños pequeñitos, obesos que tienen todas las piernas chuecas, ¿no es cierto?, entonces eso, ¿no es cierto?, corresponde, ¿no es cierto?, a una enfermedad de Brown. La artrosis juvenil de la rodilla se va a suscitar, ¿no es cierto?, en un proceso de una artritis reumática juvenil, ¿sí? Entonces, concomitantemente tenemos todo el compromiso sistémico de la artritis reumatoide, entonces puede generarnos, ¿no es cierto?, esta patología. Y la gonalgia esencial como tal, ¿no es cierto?, gonalgia solamente es rodilla. Se refiere fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la tuberculosis osteoarticular de la rodilla, caracterizada, ¿no es cierto?, por un aumento de volumen sin signos inflamatorios en la articulación de la rodilla. La presentación de la tuberculosis osteoarticular en rodilla, ¿no es cierto?, viene caracterizada por el tumor blanco, que se llama, o sea, es una rodilla aumentada de volumen, ¿no es cierto?, engrosada, con pérdida de rango articular, sin aparente, ¿no es cierto?, signos inflamatorios. Entonces, obviamente el cuadro, ¿no es cierto?, vamos a sospechar fundamentalmente en un osguteslater. ¿Qué es el osguteslater?, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, una osteocondritis que genera una cierta, una irritación del núcleo de crecimiento tibial al insertarse, ¿no es cierto?, el tendón rotuliano sobre la tuberosidad anterior de la tibia. Se genera, sobre todo, en niños entre 10 a 13 años de edad, más frecuente en varones, ¿no es cierto?, y son sobre todo, ¿no es cierto?, estos muchachos que hacen hiperactividad física, ¿sí? Entonces, hacen mucha actividad física y generan dolor anterior de la rodilla, dolor a la palpación de la tuberosidad anterior de la tibia, dolor cuando les hacemos, ¿no es cierto?, extensión de la pierna contra resistencia, ¿no es cierto?, y radiográficamente vemos, ¿no es cierto?, una fragmentación de este núcleo de crecimiento, ¿no es cierto?, en la inserción de la tuberosidad anterior tibial, ¿sí? Tenemos un varón de 45 años, deportista de élite, que durante una disputa de un partido de fútbol, siente dolor importante en la rodilla derecha a causa de un giro de su cuerpo mientras el pie estaba fijo en el suelo. A la exploración física usted descubre un signo del cajón posterior y el signo del abrir del cajón posterior es positivo en qué patología, ¿no es cierto?, entonces la rodilla tiene cuatro estructuras ligamentarias básicas, ¿no es cierto?, el ligamento medial, el ligamento lateral, el cruzado anterior y el cruzado posterior, ¿sí? Entonces, si yo sufro un traumatismo sobre la cara lateral de la rodilla, entonces me va a llevar la pierna en valgo. Los traumas en valgo dañan el ligamento interno de la articulación, es por eso que es el ligamento que más se daña. Los traumas en varo, que son raros, ¿no es cierto?, dañan el ligamento lateral externo, ¿sí? ¿Cómo evaluamos los ligamentos clínicamente? Con las maniobras de los bostezos, ¿no es cierto?, hacemos bostezo interno, bostezo externo para evaluar esas estructuras ligamentarias. Si yo quiero evaluar los ligamentos cruzados, entonces hacemos la maniobra de los cajones. El paciente está sentado, perdón, está echado con la rodilla en flexión de 90 grados, ¿no es cierto?, el examinador se sienta sobre el pie del paciente y pone los pulgares paralelos al tendón rotuliano, imprime, ¿no es cierto?, una fuerza anterior y si la tibia se desplaza es un cajón anterior positivo y imprime una fuerza en posterior y si se desplaza atrás es un cajón posterior positivo, ¿sí? Cajón anterior, ruptura del cruzado anterior, cajón posterior, ruptura del cruzado posterior, ¿sí? La maniobra más sensible para el diagnóstico de ruptura del cruzado anterior es la maniobra de Lashman, ¿no es cierto? Lashman se hace con la rodilla en semiflexión de 30 grados, se fija con una mano el fémur y con la otra se genera un desplazamiento de adelante hacia atrás y si la tibia se desplaza, ¿no es cierto?, es un Lashman positivo, ¿no es cierto?, propio, ¿no es cierto?, de una ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿sí? En un trauma agudo esta maniobra es patognomónica, ¿no es cierto?, de ruptura del cruzado anterior. El mecanismo de lesión del cruzado posterior, ¿no es cierto?, es fundamentalmente, ¿no es cierto?, un traumatismo teniendo la rodilla en flexión de 90 grados. Entonces, si yo impacto un vehículo, ¿no es cierto?, entonces teniendo la rodilla en flexión de 90 grados, el tablero me golpea sobre la rodilla y me la lleva hacia atrás, ¿sí? Ahí me daño el cruzado posterior. Es la lesión de los arqueros. El arquero, ¿no es cierto?, sale al cubrir un balón generalmente con la rodilla doblada. Entonces, le golpea al jugador sobre la rodilla y se la lleva hacia atrás, ¿no es cierto?, entonces ahí se daña el cruzado posterior, ¿sí? En cambio, el giro, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, teniendo el pie fijo en el suelo, entonces si yo pongo el pie en el suelo y giro, ¿no es cierto?, tengo mayor posibilidad de romper el cruzado anterior, ¿cierto?, es un mecanismo de daño del ligamento cruzado anterior. Tenemos un paciente de 20 años jugando fútbol sobre una torsión de la rodilla al clavar los tacos de la bota en el césped y girar bruscamente el tronco. O sea, nos está describiendo, ¿no cierto?, un trauma igual que el anterior, ¿sí? La rodilla es dolorosa en su tercio posterior de la interlínea articular medial. Duele al forzar la flexión, no presenta inestabilidad ligamentaria y se aprecia un derrame articular escaso y ceroso. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿El menisco? ¿Por qué? Muy bien, entonces tenemos, ¿no es cierto?, dolor en la interlínea articular medial, ¿sí? Pero desde ya, ¿no es cierto?, las rupturas del menisco interno son siete veces más frecuentes, ¿no es cierto?, que las rupturas del menisco externo. Entonces vamos a tener muchas más rupturas del menisco, ¿no es cierto?, medial que el del menisco, ¿no es cierto?, externo. ¿Sí? Entonces, cuando sospechamos de un trauma, ¿no es cierto?, meniscal, también, ¿no es cierto?, la flexorotación, los mecanismos de flexorotación, entonces va a ser, ¿no es cierto?, un mecanismo fundamental del daño, ¿no es cierto?, meniscal, ¿sí? Entonces, tengo un paciente que ha hecho una flexorotación y acude por dolor en la interlínea articular, muchas veces hacen bloqueos articulares. Cuando es un fragmento grande del menisco que se desplaza, puede bloquear, ¿no es cierto?, la articulación. ¿Y qué es una rodilla bloqueada? Aquella que no puede hacer extensión o flexión completa, ¿no es cierto?, ¿sí? Va a haber hidroartrosis, ¿no es cierto?, nos dice, tiene, ¿no es cierto?, un derrame articular ceroso, ¿sí? Entonces, hacen hidroartrosis por el proceso inflamatorio que se genera. Si la ruptura es periférica, que es más rara, ¿sí?, puede haber una hemartrosis, ¿sí? Puede dar sensaciones de falseo articular, rápidamente se atrofia el cuadriceps y los signos clínicos, ¿no es cierto?, de diagnóstico son, ¿no es cierto?, palpando la interlínea articular. Si nosotros encontramos dolor a la palpación de la interlínea articular al hacer movimientos de hiperextensión, hiperflexión o flexión con rotación interna-externa, si nos da positividad, ya son signos meniscales, ¿no es cierto?, positivos. El diagnóstico continúa después con un estudio radiológico, ¿sí?, y la resonancia tiene una capacidad diagnóstica hasta el 90% de los casos, ¿sí?, pero el gol estándar diagnóstico de la ruptura meniscal es por artroscopía, ¿no es cierto?, la artroscopía, ¿no es cierto?, me va a permitir la visualización directa, ¿no es cierto?, del área meniscal y es cómo voy a conseguir el diagnóstico final. Y el tratamiento final es, ¿no es cierto?, la menisectomía parcial, ¿no es cierto?, si es una ruptura en sus dos internas partes del menisco, porque dijimos que el menisco es una estructura avascular, ¿no es cierto?, no tiene capacidad reparativa. Solamente repara cuando su ruptura es periférica, ¿no es cierto?, donde tiene, ¿no es cierto?, irrigación. ¿Cuál de las siguientes patologías es radiosensible, eso, ¿no es cierto?, el sarcoma de Iwi, ¿no es cierto?, es, ¿no es cierto?, un tumor, ¿no es cierto?, radiosensible, ¿sí?, mientras que el osteosarcoma, el mieloma, ¿no es cierto?, son quimiosensibles. Entonces, los principios del tratamiento de las fracturas son, ¿qué hacemos cuando tenemos una fractura?, ¿cuál?, entonces, cuando tenemos una fractura, lo primero que debemos ver es si nuestra fractura está desplazada o no. Si está desplazada, el primer acto, ¿no es cierto?, médico a hacer es reducir la fractura, ¿sí?, entonces, y después de tenerla reducida, tenemos que inmovilizarla, ¿sí?, nuestras reducciones van a ser en forma cruenta o incruenta, ¿sí?, cruenta es cuando yo utilizo, ¿no es cierto?, un abordaje quirúrgico, llego al hueso y lo acomodo directamente, ¿sí?, incruenta cuando hago maniobras externas de reducción, ¿sí?, entonces, pero tiene que sus características de acuerdo a las localizaciones y las fracturas articulares, ¿qué tipo de reducción necesitan? Entonces, necesita reducciones cruentas, ¿no es cierto?, porque vamos a hacer, ¿no es cierto?, una reducción anatómica perfecta, ¿sí?, busquemos, ¿no es cierto?, en las zonas articulares que la reducción sea lo mejor posible. En cambio, las fracturas diafisiarias basta con que las alineemos, ¿no es cierto?, entonces, y alineamiento significa mantener el eje anatómico, ¿sí?, bien, ya la tengo reducida, la tengo que inmovilizar, ¿sí?, ¿con qué vamos a inmovilizar?, con aparatos externos, férulas, ¿no es cierto?, yesos, acrílicos, ¿sí?, o con implantes internos, ¿no es cierto?, o finalmente con implantes mixtos, los mixtos son los fijadores externos, ¿sí?, entonces, adicionalmente, ¿no es cierto?, necesito conservar el aporte vascular que tiene el hueso, ¿sí?, y el aporte vascular de los fragmentos óseos se garantiza a través del periósteo, ¿sí?, si dañamos el periósteo, podemos comprometer la vascularidad del hueso, ¿sí?, todo este proceso de reparación hacia la consolidación normal, ¿no es cierto?, lleva a que las articulaciones se tornen rígidas, que la musculatura se atrofie, ¿sí?, entonces, ¿qué necesito?, programas de rehabilitación para mejorar funcionalmente, ¿no es cierto?, todas estas externidades, por lo tanto, entonces, el tratamiento va a ser primero reducir la fractura, inmovilizarla, ¿no es cierto?, y generar siempre, ¿no es cierto?, una recuperación funcional precoz, ¿no es cierto?, de las extremidades. El diagnóstico de una cadera luxada en el recién nacido, ¿cómo se realiza? Bien, entonces, siempre es importante, ¿no es cierto?, si nosotros nos referimos a la displasia de la cadera, o a la luxación de la cadera, o a la enfermedad luxante de la cadera, que es lo mismo, ¿no es cierto?, entonces, es sin duda alguna la aflicción, ¿no es cierto?, de la malformación congénita más frecuente del aparato ortopédico, ¿sí?, tiene una serie de factores predisponentes, ¿sí?, es más frecuente en la raza blanca, es más frecuente, ¿no es cierto?, en pacientes que tienen antecedentes familiares de displasia, es más frecuente en la mujer, ¿no es cierto?, las niñas hacen siete veces más displasia que los varones, es más frecuente en el primogénito, es más frecuente en la presentación podálica, ¿no es cierto?, o en el oligoamnios, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo primero que hace, no es cierto?, el médico que va a examinar, en este caso que por lo general es un pediatra, ¿no es cierto?, entonces se evalúa todos estos factores de riesgo, ¿no es cierto?, que pueden tener estos niños, ¿sí?, y después hacemos dos maniobras clásicas, porque estamos frente a una cadera luxable, ¿y qué es una cadera luxable?, que con un movimiento la acomodo en su sitio y hago otro movimiento y luxo la cadera, ¿sí?, entonces, ¿qué hace Hortolani?, Hortolani hace una abducción de las caderas, entonces, a la abducción de las caderas uno va a percibir, ¿no es cierto?, manualmente un chasquido, ¿no es cierto?, de cómo se está reduciendo la cadera a su sitio, y el barro es la maniobra inversa, o sea, voy a hacer abducción, y al hacer abducción voy a sentir cómo se está luxando la cadera, ¿sí?, entonces, los niños, ¿no es cierto?, en el recién nacido, yo voy a hacer Hortolani y voy a hacer barro como características clínicas, ¿no es cierto?, del diagnóstico de la cadera luxable en el recién nacido. El signo de Galiasi, ¿no es cierto?, es ya un signo tardío, cuando la cadera permanece luxada, si ustedes le flexionan las dos rodillas, entonces una de las rodillas va a estar más pequeña que la otra, aparentando una discrepancia de extremidades, como tiene la cadera luxada en posterior, eso da, ¿no es cierto?, una asimetría, ¿no es cierto?, de tamaño entre las dos rodillas, entonces, pero eso ya es un diagnóstico tardío, ¿sí?, la asimetría de pliegues, todos los niños, ¿no es cierto?, tienen asimetría de pliegues, el único pliegue que tiene, ¿no es cierto?, importancia es el primer pliegue glúteo superior, siempre y cuando esté asociado, ¿no es cierto?, a otros signos clínicos, entonces, si no tiene, ¿no es cierto?, la asociación y es el único que encontramos, no tiene valor diagnóstico. Finalmente, ¿no es cierto?, en el recién nacido, el diagnóstico es ecográfico, ¿no es cierto?, no es radiográfico, ¿no es cierto?, la radiología recién nos da una serie de signos indirectos a partir del tercer mes de vida, ¿sí?, hasta antes, ¿no es cierto?, el diagnóstico es, ¿no es cierto?, ecográfico, ¿sí? Entonces, ¿qué marcamos?, marcamos las dos, las dos son verdaderas, entonces, en el recién nacido, el diagnóstico se hace por ortolani y por barrio, ¿sí?, entonces, es una pregunta en teoría mal planteada, ¿no es cierto?, a ver. La complicación que menos probablemente se presente de una fractura expuesta, ¿cuál es?, muy bien, ¿qué es una fractura expuesta?, es aquella en que el foco fracturario tiene comunicación con el exterior, por lo tanto, ¿el mayor riesgo cuál es?, que se infecte, ¿no es cierto?, por eso son emergencias quirúrgicas, ¿sí?, tenemos que evitar fundamentalmente, ¿no es cierto?, un proceso infeccioso, y si se infecta estamos haciendo una osteomelitis, entonces, osteomelitis seguro que es, ¿sí?, si el trauma es de alta energía, ¿no es cierto?, y se quedó 10 centímetros de la tibia, ¿no es cierto?, en el lugar del accidente, entonces, ¿se puede presentar una fractura expuesta?, ¿o no?, sí, ¿no es cierto?, una fractura expuesta, una gran herida, tranquilamente puede haber pérdida ósea, ¿no es cierto?, entonces, ¿puede haber defectos óseos por pérdida de fragmentos?, obviamente que sí, ¿sí?, bien, ¿qué es la ceboartrosis?, cuando no se logra la consolidación de las fracturas, ¿no es cierto?, y en particular la ceboartrosis atrófica, ¿no es cierto?, se genera cuando se produce un daño vascular del hueso, ¿quién irrigaba el hueso?, el periósteo, cuando se daña el periósteo en el hueso, ¿no es cierto?, entonces, va a ir a una ceboartrosis atrófica, si a mí me meten un balazo, ¿no es cierto?, a 10 centímetros de mi muslo, ¿no es cierto?, el impacto del proyectil va a quemar el hueso, ¿no es cierto?, va a hacer girar 360 grados, un montón de fragmentitos, ¿esos se van a morir?, sí, entonces, ¿voy a hacer ceboartrosis atróficas?, sí, ¿no es cierto?, entonces, también, ¿no es cierto?, en una fractura expuesta tranquilamente, ¿no es cierto?, voy a encontrar ceboartrosis atrófica, pero, ¿no es cierto?, son traumas de alta energía. ¿Hacemos lesiones vasculares? Entonces, por ejemplo, la clasificación de Gustilo Anderson para las fracturas expuestas, que es una de las clasificaciones más comunes de la literatura, nos clasifica en tres grupos, ¿sí?, el primer grado era una herida de menos de un centímetro, pequeñita, cuyo mecanismo era de adentro hacia afuera, que el hueso perforaba la piel, ¿sí?, la del segundo grado es una herida más amplia, pero no hay pérdida de tejidos, y la tipo 3 es en la que ya tengo pérdida de tejidos, y esta se subclasifica en tres grados, A, pérdida importante de partes blandas, pero sin exposición del hueso, tipo B, pérdida de partes blandas dejando el hueso expuesto, y la tipo C es en cualquier tipo de herida con lesión vascular, ¿sí?, entonces, una clasificación que ya está considerando las lesiones vasculares, entonces, va a ser importante, ¿no es cierto?, su presencia en las fracturas expuestas. Entonces, ¿qué pasa con el síndrome compartimental? Entonces, el síndrome compartimental se genera, ¿no es cierto?, si tengo un compartimento cerrado, ¿sí?, ¿quiénes hacen compartimentos cerrados?, las fasias musculares. Si tengo una fractura expuesta y tengo una gran herida, ¿va a ser un síndrome compartimental?, difícilmente, ¿no es cierto?, pero sucede otro evento, que si hay daño vascular, los síndromes compartimentales son muy frecuentes, ¿sí?, de repente no hago en el segmento de la, digamos, si tengo la fractura de la pierna, por ejemplo, puedo hacer un síndrome compartimental del pie, ¿no es cierto?, para ver, ¿sí? Entonces, no es que no se presenten, se pueden presentar también, pero obviamente, si nosotros tenemos la pierna, ¿no es cierto?, toda abierta, ¿no es cierto?, es menos probable, ¿no es cierto?, que nos genere un síndrome compartimental, ¿sí? Entonces, cuanto más grave es, ¿no es cierto?, la configuración fracturaria y cuanto más daño hay de las partes blandas, ¿no es cierto?, las fracturas expuestas tienden, ¿no es cierto?, a tener mayor cantidad de complicaciones, ¿sí?, las complicaciones más habituales son las infecciones, son la ceboartrosis, ¿no es cierto?, son los defectos óseos, ¿sí?, y obviamente, ¿no es cierto?, el riesgo de un síndrome compartimental es cuando coexisten, ¿no es cierto?, con daños de tipo vascular. ¿Qué es la ceboartrosis hipertrófica? Por supuesto que sí, ¿no es cierto?, entonces, la ceboartrosis es cuando, dijimos, no logramos la consolidación de las fracturas. Estas ceboartrosis se dividen, ¿no es cierto?, en ceboartrosis normotróficas, atróficas e hipertróficas. Dijimos hace poco que si dañamos la vascularidad en el hueso, hacíamos ceboartrosis atrófica, ¿no es cierto?, entonces, había una reabsorción, ¿no es cierto?, de los fragmentos por necrosis abascular. Si no está bien reducida la fractura, entonces, y no hay contacto óseo, ¿pega?, no pega, ¿cierto?, va a lo que se llama la ceboartrosis normotrófica. Entonces, no se modifica el hueso. Pero si la falla es en la inmovilización, ¿sí?, entonces, ¿qué se genera en el foco de fractura? Macromovimientos, ¿no es cierto?, y ¿cuándo se consideran macromovimientos? Aquellos desplazamientos mayores a 2 milímetros, ¿sí?, entonces, eso me va a generar una ceboartrosis hipertrófica. Entonces, en la ceboartrosis hipertrófica se forman grandes tallos reactivos, ¿no es cierto?, que se las denomina, ¿no es cierto?, en pata de elefante, ¿sí? Entonces, si falla el método de inmovilización, ¿qué tenemos que hacer? A ver, entonces, viene la pregunta así, entonces, ¿sí? Tienen un paciente, ¿no es cierto?, que lo están tratando por una fractura de la tibia y el peroné, ¿sí? Le han colocado un yeso muslopedio, ¿sí? La radiografía muestra una fractura alineada, ¿no es cierto?, pero con tejido exuberante, ¿no es cierto?, hipertrófico en la zona, ¿sí? Estamos 9 meses de evolución, ¿no es cierto?, de una fractura de aficiar el latido y el peroné. ¿Qué hacemos? Primera opción, le mantenemos 6 meses más con yeso. Segunda opción, le retiramos todo ese tejido hipertrófico y le colocamos una placa con tornillos. Tercera opción, le colocamos un clavo intramedular a foco cerrado. Cuarta opción, no le hacemos nada. ¿Por qué el clavo? ¿Es un problema vascular? No, es un problema de inmovilización. Si el yeso muslopedio no lo está inmovilizando bien, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar el método de inmovilización. ¿Cómo lo mejoramos? Colocándolo en clavo, ¿sí? Lo vamos a inmovilizar mejor que con un yeso, ¿sí? ¿Necesitamos retirar todo ese tejido hipertrófico? No. ¿Sí? Entonces, si fuera una sedatoria satráfica, ¿qué debemos hacer? Injerto óseo, ¿no es cierto? Porque necesitamos aporte, ¿no es cierto?, de tejido y de irrigación en el área. ¿Sí? Vale. La presión de milímetros de mercurio necesaria para que se produzca un síndrome compartimental, ¿cuánto es? Eso, ¿sí? Definitivamente, ¿no es cierto?, el diagnóstico de un síndrome compartimental agudo, ¿no es cierto?, es por el dolor, ¿no es cierto? El dolor, ¿no es cierto?, de lejos es el signo más importante que nos lleva a pensar en que se esté generando un síndrome compartimental, ¿sí? Ese dolor que se da incrementándose en forma progresiva con el tiempo, ¿cierto?, ese dolor que se exacerba al movimiento muscular de dicha extremidad, ¿no es cierto?, nos tiene alta sospecha, ¿sí? Entonces, difícilmente estamos con un manómetro, ¿no es cierto?, punzando, ¿no es cierto?, las piernas para ver si está haciendo o no los síndromes compartimentales. En teoría, ¿no es cierto?, presiones, ¿no es cierto?, mayores de 40 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, nos está generando un síndrome compartimental. ¿Sí? Pero el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Tenemos un paciente de 28 años que sufre una descarga eléctrica en su domicilio presentando dolor en el hombro derecho. El brazo está en aducción y rotación interna y bloqueada la rotación externa. La radiografía anteroposterior no parece mostrar alteraciones. ¿Cuál es la dirección más probable? ¿Por qué? Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, las luxaciones anteriores, ¿no es cierto?, se generan fundamentalmente por caídas, ¿no es cierto?, con el brazo en rotación externa. Entonces, eso hace, ¿no es cierto?, que el 96% de las luxaciones sean anteriores, ¿no es cierto?, en la articulación del hombro. Las luxaciones posteriores son raras. Para que se generen, entonces, se tiene que producir un mecanismo inverso. O sea, tengo que hacer rotación interna brusca. ¿Sí? Entonces, ¿y cuándo se hace un mecanismo de rotación interna brusca? Cuando el paciente, por ejemplo, es sometido a un shock eléctrico. ¿Sí? Entonces, un tratamiento de electroshock o una convulsión tetánica puede hacer una rotación interna, ¿no es cierto?, y luxar el hombro en posterior. Es importante recordar, ¿no es cierto?, que en estos pacientes en que se sospecha de una luxación posterior del hombro, la radiografía anteroposterior puede tener la apariencia de ser normal. ¿Sí? Entonces, estamos frente a una luxación posterior del hombro. ¿No? Entonces, vamos a ver con el hombro.